Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Su perseverancia. En este momento vamos a proceder a abrir acá el archivo de la lista y empezar a saludar. Ya se me van quedando un poquito las caritas, algunos me recuerdan los municipios. Así que estamos a la orden para ustedes y para sus empresas. Así que cuando tengan alguna pregunta, estamos sirviéndoles este curso. No duden en escribirme. Obviamente, si en el momento no les puedo contestar, yo procuro posterior ayudarles. Así que siéntanse libres cuando tengan alguna duda. Soy, aparte de facilitador, también soy consultor. No soy consultor médico, pero sí consultor de marketing, ventas y un poquito de la psicología. Así que, bienvenida, bienvenido. Vamos a proceder a pasar la asistencia. Gracias por su igualdad. Entonces, en este caso me parece, no vayan a creer que hay preferencias. A veces, según me aparece en pantalla, creo que el sistema como que va ordenándolos de acuerdo al orden. Así que, un gustazo, Iris Amaya. ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Todo bien? Gracias. ¿Lista? Sí, justo llegando del trabajo a tiempo. Excelente. Entonces, bienvenidos, familia ProCAP. Póngase cómoda y vamos a ir continuando con la asistencia. Bendiciones, un gusto. Gracias, igual. Ok, luego sigue el compañero Fermín, también parte del staff de ProCAP. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Pues, mire, gracias a Dios, súper bien. Siempre un gusto, pues, dar esta clase. Aquí sí. Excelente. Me imagino que ha comido ahí los choricitos de ahí, de la noche. Ya estuvo, ya estuvo. Con casamiento y unas tortillas tostadas. Excelente, bienvenido. Gracias, Fermín, por su asistencia. Gracias. A la orden. Y ahora, pues, saludamos a Giovanni García, también de ProCAP. ¿Cómo estamos, equipo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ya. Listo para aprender. Muchas gracias. Veo que hasta la mascota también está ahí, ready. Nomás me ve que vengo ya bien encima. Excelente, entonces. Muy amable. Bienvenido. Ahí estamos. A la orden. Ibis González, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos presentes siempre. Excelente. Está ready, ¿verdad? Sí, Lee. A la orden. Bienvenida. Ok, Ibis. Ahora me aparece Yesenia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya lista? Lista. Excelente. Bienvenida, un gusto. Sí, muchas gracias. A la orden. Saludos también a Tránsito, si no me equivoco, hasta San Miguel, creo, ¿verdad? Hola, hola. Ok, esperemos que le dé el audio a... Hola, buenas noches. A Tránsito. Buenas noches a Huachapán. Luis Hidalgo, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Pues, gracias a Dios, aquí estamos. Usted sería A y B, B, Resolution. Sí, sí, sí. Correcto. Excelente. Un gusto. Bienvenido. Gracias, gracias. Póngase cómodo. A la orden. Ok, tenemos acá en pantalla a Carlos Maradiaga. ¿Está en proceso por ahí? Sí, sí, sí. Aquí estamos. Ya listo. Ok, bienvenido. Estamos listos. Gracias. A la orden. Es también de A y B, ¿verdad? Excelente, los amigos. Sí, sí. De A y B. Excelente. Bueno, según veo acá, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete participantes y algunos que están como en proceso. Vamos a ver, Tania González de Salazar. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias, igual. La orden. También me parece conectada Delia García. Delia Esmeralda Peña García. Buenas noches, Delia. Ok, esperemos que se active. Brenda, Leticia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Un gusto. A la orden, bienvenida. Ok. Gracias. Ok. Ok. Fíjese que tengo... Fíjese que tengo... Retroalimentación, ¿no? No sé si hay algún micrófono encendido o están en doble dispositivo. Si alguien tiene, por ejemplo, en laptop, tablet o dos dispositivos, puede haber retroalimentación. Entonces, lo que podemos hacer es silenciar el micro o retirar un poquito el dispositivo. Así que seguimos con la asistencia. Vamos a ver. Bueno, estamos en la mayoría. Son las 20.02. Fíjense que este día, pensando un poquito en las empresas de ustedes, vamos a hacer un feedback mientras se conectan los compañeros. Recuerden que en la primera clase nosotros estábamos viendo el vendedor versus el asesor. Es decir, esto está confirmado a nivel de consultorías internacionales, de que hoy la tendencia es que la gente o busca en Google, ok? O busca en Google o en las redes sociales, hace lo que es pues un chequeo de aquella solución que busca. Entonces, ya va un poquito más como con un, se puede decir, un adelanto de lo que busca en su empresa, ¿verdad? Puede ser de que hoy es, se puede decir que es pecado aquel que no consulta, no googlea, porque ese es el hábito. Es decir, incluso estamos en la generación que se llama la generación alfa. Esos chicos ya quizás entre, ¿qué? Pónganle ahí por el año, según dicen los científicos, ya es la última generación. Porque está pues la generación X, la X, la Y, está los millennials, etcétera. Entonces, hoy la generación alfa ya obviamente serían nuestros hijos ya entre el 2010 para acá. Prácticamente en una década se están formando hábitos totalmente digitales. Es decir, ellos ya desde la pandemia, ustedes se dan cuenta que las personas, todos tenemos ya una tendencia digital. Sin embargo, la generación alfa son totalmente digitales. Ya los juegos que tienen son digitales, poco contacto físico, es decir, interactuar con otros niños. Y es un poquito alarmante el futuro, ¿verdad? Pero quiero decirles que algunas de nuestras generaciones han tenido que irse adaptando a lo que es el contacto virtual. Entonces, se puede decir que una generación, quizás la única generación, porque también les voy a mandar ese perfil de las generaciones, de la generación del silencio, que eran los que crecieron sin ningún medio de comunicación, que esos ya son contaditos. Es decir, las personas entre 80 a 100 años son la generación del silencio, algunos, ¿verdad? Que prácticamente se quedaron totalmente desconectados. Y es bien difícil que usted los vaya a digitalizar. Entonces, volviendo al punto de que las personas ahora googlean, facebookan, tiktokean. Y obviamente, dentro del contenido que hay, me gustaría que esto que voy a decir, ustedes anótenlo porque, si bien es cierto, no estoy tratando con mercadólogos directamente, aunque sí todos somos vendedores, tenemos que ser mercadólogos de cualquier manera, ¿verdad? Pero sí me gustaría que para iniciar esta clase, anoten, yo acostumbro a hacer, en mi caso, para que se me queden, hagan una estrella como les salga, o una estrella, dibujen una estrella, y yo les voy a ir dictando unas palabras para que ustedes vean las personas, qué tipo de contenido buscan en redes sociales y dónde yo me ubico, para que ustedes se pongan de acuerdo con la gente de marketing y le digan, Ey, Chepe, Juan, Tere, no sé cómo se llaman los líderes de marketing de ustedes, y les digan, ¿qué estás posteando? ¿Ok? Entonces, el primer contenido es el contenido informativo. ¿Ok? Pongan ahí, en la primera arista de la estrella, en la parte de arriba, pongan lo que es información. ¿Ok? ¿Estamos listos, Luis? Carlos, Iris, ¿estamos listos? Vamos a ver quién se reporta en el chat, son las 20.06. Entonces, lo primero que se busca es información, noticias, el chisme político, el chisme deportivo, entonces la información es de todo tipo. Voy a ver quién me saludó en el chat, para ver si alguien tiene problemas. Selena, dice que no puede activar el micrófono. Está bien, no hay problema, yo le tomo la asistencia a Selena Arriaza, un saludo. Bueno, y sé que no me puede contestar, yo ya le tomo la asistencia, Banco Atlántida. Gracias por reportar. ¿Ok? Entonces, les decía que vean ustedes el primer pilar de las redes sociales, es la información. ¿Ok? La gente ve el tráfico, la gente ve, como les repito, las noticias de todo tipo. ¿Ok? Entonces, el primer pilar de redes sociales, en todas, es información. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al segundo, sería el contenido de entretenimiento. Esos son los top, el trending topic, que es la información. Y el segundo, como ustedes quieran, lo pueden hacer de arriba a la izquierda, de arriba a la derecha, como ustedes quieran ordenarlo. El segundo tipo de contenido es el contenido de entretenimiento. Es decir, la gente se quiere reír, un meme, ya sea memes de imágenes, memes de videos, parodias, etc. La gente anda buscando entretenimiento, ver micro adelantos de películas. Entonces, para que ustedes vean por dónde anda la jugada. Para que, con los amigos de marketing, digan, hey, que están buscando la gente. ¿Ok? En tipos de contenido, ya llevamos informativo. Luego tenemos entretenimiento. Luego viene un tercero, que es el contenido de ayuda. Esos son los tres, que según los expertos en redes sociales, son las tendencias más comunes. Entonces, lo que el tráfico es bastante alto. Información, entretenimiento y ayuda. Es decir, la gente anda buscando recomendaciones, ¿de acuerdo? Dicen, hey, fíjate que ando buscando un carrito de 3.000 dólares, mirando, buscando un terreno, ando buscando, ¿qué? Una moto, o busco plomero, busco albañil. Entonces, ahí ya tenemos las tres tendencias que son como lo más fuerte. Ahora, vienen los últimos dos. Y ahí vamos, vamos a ver, Mara Diaga, le vamos a hacer la prueba. ¿Cómo llevamos ahorita? ¿Cuál sería el primero? Sería información, segundo entretenimiento y tercero, ayuda. Excelente. Repito, ayuda, recomendaciones. Hey, ¿quién conoce un pediatra? Ustedes se fijan ahora en la gente. Mira, se me enfermó el niño, papá, papá. Y empiezan las recomendaciones, ¿ok? Es ayuda. O la gente anda buscando, ¿qué? Algún centro de gobierno, anda buscando, no sé, lo que sea, que tiene que ver con contenido de ayudar a los demás. Y muchos de nosotros también a veces nos toca como vendedores ser también ayudadores, ¿verdad? De repente vamos en el tráfico. Imagínense, Mara Diaga va en camino y de repente hace un TikTok. Hay un choque por los naranjos. Hay un choque por Zaragoza, etcétera. Y transmite, ¿verdad? Hace un contenido de ayuda. Y muchas veces eso es importante que nosotros nos volvamos en cierta forma como influencer también, en el buen sentido de la palabra. Vamos con el cuarto. Es contenido educativo, ¿ok? Tenemos educativo. En el educativo pueden ir tutoriales. Pueden ser las famosas masterclass que se hacen. Masterclass puede ir, de repente hacen un mini taller de algo, si son manualidades, si son, etcétera. Y por último, tenemos un contenido que tiene que ver con la inspiración, ¿ok? Esa inspiración es cuando nosotros vemos gurús de alguna temática y te cuentan, por ejemplo, no, yo superé la droga, yo superé los vicios, yo estaba endeudado, yo no sé qué. O yo soy deportista, gané la Maratón X, etcétera. Entonces, es bien importante, jóvenes, chicos, chicas, que ustedes estén al tanto de lo que se habla en estas dos cosas. En primer lugar, todo lo que está en Google, ¿ok? La gente se puede decir de que el pilar es la información, ¿ok? Está el tráfico de Google, luego está en redes sociales, todos los demás que les mencionaba, entretenimiento, educación, etcétera, ¿ok? Entonces, quería arrancar esta noche con eso porque ustedes, en cierta manera, son bendecidos y se los digo de corazón, somos bendecidos los que estamos en el área de venta porque ahí tenemos una cantidad de datos para poder ya anticiparnos al tema que vamos a cerrar mañana, que es la prospección. Ahí podemos sacar prospectos de todas las categorías que mencionábamos el día de ayer. Así que, una pregunta más para iniciar con la presentación. Vamos a ver los que toman apuntes. Ahorita voy a preguntar por acá. Vamos a ver, aprovechando, Katie, bienvenida. Katie Castro. Buenas noches. Ok. Se pueden reportar al chat si no pueden activar el micrófono. Yo con gusto les tomo la asistente. Vamos a ver qué más me aparece. Bueno, entonces, Iris, como lo veo que está con su libreta, cuénteme, Iris, yo tengo una deuda de ayer, en la C casi no me enfoqué, solo me enfoqué en la A y en la B. ¿Cuáles se recuerda que eran los públicos o los actores el día de ayer de las nueve combinaciones? ¿Cuáles tenemos por ahí, Iris? ¿Cuáles tenemos por ahí, Iris? ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hoy sí la escucho. Dígame. Ajá. Ayer hablábamos de administration, de business, hablábamos de lo que era el customer, ok. Entonces, me gustaría, pues, que mencionemos un poquito, porque de eso va a tratar ahora lo que es la, el buyer persona, cómo hacemos una propuesta de valor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y la pregunta sería. ¿Cuáles, cuáles se enfocó más usted ayer, de esos que veíamos, de los nueve tipos, cuáles le llamó la atención o cuál es su interés en ese sentido según la experiencia de, de la, de las ventas? ¿Con cuáles trata más? Eh, la administración sería, en verdad. La administración porque siento que llevar un orden coherente de clientes, precios, ventas, catálogo del producto, se nos hace más fácil poderle presentar una buena venta al cliente. A mí me llama mucho la administración. Ok. Ok. Vaya. En ese sentido, me gustaría que, vamos a ver Maradiaga, cómo lo, lo interpretó esa parte de administration, business y customer. Eh, no sé si se refiere como que al explicar los tres a qué se refiere, o qué, cuál me parece, cómo lo, yo lo pongo en práctica en, en empresa. ¿Cuál es el interés? Como que el, a, el interés, eh, en sí de la empresa sería el del business to business, ya que nosotros nos, eh, ofrecemos servicios a, a empresas. Entonces, sería de negocio a, a negocio. Nosotros es puro business to business, no, no ofrecemos servicios a clientes, o alguna administración, ¿verdad? O un sector público en sí. Ok. Sí, es que eso es lo importante de hacer el feedback para que ubiquemos administration, pues todo lo que es gobierno, business, todo tipo de negocio, pequeño, mediano, grande. Y la SEC es customer, eh, no la traté ayer porque, eh, esa es un poquito como, más que todo, de emprendedores. Es decir, cuando yo estoy en SEC de customer, cuando yo, por ejemplo, soy cliente para la alcaldía, pero yo, por ejemplo, soy emprendedor, le ofrezco servicios a ellos. Eh, también le puedo ofrecer a empresas o de emprendedores a emprendedores. Es decir, a veces tenemos doble rol y ha pasado. Más que todo, hoy en el siglo XXI, a veces necesitamos generar ingresos extras, como ya me mencionaba alguna compañera ayer, y estamos en esa línea, ¿verdad? Ya no somos customers, sino que podemos ser, eh, un negocio, eh, emprendimiento que podemos también venderle a, a gobierno, con ciertas figuras legales, a negocios y a, y a otros emprendedores. Ok, me gusta. Entonces, eh, este día nos vamos a enfocar, vamos a ir al dos por uno. Voy a ir mostrando la presentación. Eh, está un poquito lento, no sé por qué. Se ha quedado como un poco lento. Voy a cerrar algo quizás por acá, o lo minimizamos. Vaya, fíjense bien. Ahí sí, se lee. Se lee, ¿verdad? Que está, se me ha puesto un poquito lento. No sé si porque hay amenaza de lluvia, y acá está relampadeando. A veces ya empieza a ponerse quizás lento. Vaya, les comento. Acá tenemos la, la presentación. Eh, objetivo smart, vendedor asesor, el día uno, qué es un buyer persona, cómo crearlo. Y ahora vamos a crear la propuesta de valor. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a mostrar acá y les voy a enseñar cómo, sabiendo que hay un custom, un buyer persona, eh, nosotros podemos perfilar con esta rueda, que es, pues, PDV, es la propuesta de valor. Yo les voy a enseñar cómo nosotros podemos reconocer cuál es mi propuesta de valor. Entonces, voy a mostrar acá ahorita. Eh, Maradiaga, se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Listo con las notas. Fíjense bien. Ahí aparecen 10 puntos. Les voy a explicar uno por uno para que ustedes vean en cuál, eh, pueden hacer el ejercicio. Esto yo se lo mando en PDF, lo pueden imprimir y lo pueden manchar. Eh, por ejemplo, vean ustedes, puede ser signo más o signo menos, es decir, positivo o negativo. Eh, ustedes mencionaban algunos que de repente no pueden competir con precios. Entonces, ¿a dónde pasamos? Pasamos al punto tres con calidad. Entonces, ¿qué vamos a defender? Antes de empezar a negociar, yo voy a ver los atributos de calidad, ¿ok? Luego, novedad, más que todo es que cuando tenemos nuevos lanzamientos, cuando tenemos nuevas propuestas comerciales, eh, habría que ver si nosotros estamos siendo novedosos como empresa o nos estamos quedando de pasar. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, no, es que fíjense que ya está tan negocio que me está ofreciendo esto y, 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 y para mí es nuevo, me llama la atención, es lo que está pegando, es con el tema de actualización, ¿ok? Eh, luego tenemos el tema de conveniencia. Creo que esto aplica para todos, pues, obviamente, si alguien tiene estrategia de precios, ¿a qué cliente no le va a convenir si él anda buscando lo, lo, las tres B, ¿verdad? Que eso al final es política personal, ¿verdad? Si busca las tres B, bueno, bonito, barato, pero dicen dicho que a veces lo barato sale caro. Entonces, piense usted qué tan conveniente es. Fíjense bien, el soporte técnico que ustedes pueden dar a algunas empresas dentro de la venta, incluye soporte técnico, incluye servicio post-venta, ¿ok? Entonces, cada quien analícese dentro del rubro que está si en la conveniencia le abarca una calidad que sí es conveniente para mi cliente, ¿ok? También los tiempos de entrega. Yo lo he visto mucho que a veces nosotros negociamos y a veces hay tiempo de entrega. Me explico, es decir, a veces por teléfono cerramos un trato y yo vengo de mago, ¿verdad? Y le digo, ah, no, pero que mañana a tal hora lo recibe. Entonces, tenemos que alinearnos los equipos de venta con el tema de entrega, ¿ok? Sea cual sea el producto o que usted mismo como vendedor hace una venta ya sea cara a cara y le dice al cliente para cuándo lo tenga, ¿sí? Tienen que ver ustedes si tienen problemas. O sea, ahorita en este ejercicio vayan viendo ustedes. Por ejemplo, si ustedes van con calidad, entonces obviamente en precio, pues, es un menos, ¿verdad? Si van con calidad, entonces es el signo más. En conveniencia, les repito, no es solo que ya hice la venta, porque resulta que hay mucha queja, a veces se nos caen negocios o más bien queda cliente insatisfecho porque no le cumplimos un tiempo de entrega, ¿ok? ¿Qué puedo decirles yo? Por ejemplo, los que están con CONSA, en este caso, vamos a ver si la compañera, Ana García, si no me equivoco, CONSA, estamos ahí. Es decir, hacemos la venta, le damos un plazo que lo veíamos en la matriz TER, tiempo, el espacio, las emociones, los recursos. Entonces decimos, cuento con los recursos para que sea conveniente mi propuesta de valor. Si le dicen que le van a montar un muro perimetral, porque yo estuve viendo los negocios que tienen ahí ellos, entonces se va a cumplir el plazo. Es bien importante que veamos que realmente somos convenientes. Y ha pasado que a veces nosotros ocultamos, lo voy a decir en un tono un poco raro, pero es decir, ciertos pecaditos, pecados, ¿verdad? O fallas que a veces las ocultamos. Entonces es bien importante que nosotros manejemos tiempos de entrega, también si tiene costos adicionales, porque a veces hemos cerrado un trato y esa propuesta de valor a veces nos da miedo decirle que va a llevar un costo extra. O me pasó con otros grupos anteriores, en marketing, que yo les decía, tenía mucho e-commerce, y yo les decía, ok, pero a veces les fallaban con los tiempos de entrega, o a veces de repente tenían, por ejemplo, veíamos el caso de los que utilizan transporte, hacían banquetes a domicilio, tuve un emprendimiento ahí, entonces de repente el transporte no era el adecuado, ¿verdad? Le tocaba hacer dos viajes, entonces se incrementaban los costos, y a veces como no se habían negociado los costos, ya después se los querían agregar y ya era un pleito. Entonces eso es bien importante como propuesta de valor, revisemos todo, es conveniente para el cliente, ¿ok? Luego, la marca, el estatus, ¿ok? Nosotros tenemos que ver cómo estamos en lo que es el mercado actual, qué tanto estatus nosotros tenemos, ¿ok? Solo me confirma Maradiaga, estoy teniendo un poquito como de lentitud acá, no sé qué se ha quedado trabado, si me escuchan, ha habido... Sí, sí, no, se escucha bien, se escucha bien y se mira bien también en la presentación. Bueno, permítanme que tengo acá algo que me está dando como... No sé qué ahorita... Bueno, seguimos. Quizás solo voy a hacer un momento acá de minimizar unas cosas. Les decía cuál es el estatus que contamos como marca hasta este momento. Habría que hacernos la pregunta, ¿cómo nos ve la gente? No sé si ustedes se recuerdan, esto es bíblico, que decía Jesús, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? A veces no hacemos ese feedback en decir, ¿cómo nos ve la gente? O sea, para usted que siente que tiene estatus, nuestra marca siente que realmente los precios, ¿verdad? O sea, generan un estatus o la marca, ¿qué dice la gente? Entonces, a veces tenemos que hacer ese sondeo para ver cómo nos ve la gente porque resulta que a veces las marcas, más que todo las marcas transnacionales, a veces pueden tener una reputación en un país y en otro país pueden tener otra reputación. Tenemos que nosotros ver como propuesta de valor cómo nos ve la gente, es decir, nos ven baratos, nos ven caros o nos ven profesionales, nos ven que llenamos las expectativas de lo que nosotros ofrecemos, ¿ok? O incluso puede ser, porque ya les voy a enseñar en una lámina ahí, con el tema de proveedores. Resulta que a veces nosotros podemos ser calidad de servicio. Voy a poner el ejemplo de ustedes. Maradiaga, imagínense que ustedes trabajan con ciertos proveedores que al final no decide el vendedor trabajar con ese tipo de aparatos, sino que lo decide otra área de la empresa y pueda ser que por ahí haya un problema, que le diga, no, mire, que no sé, ¿qué podemos decir? Que fíjense que necesita mantenimiento, necesita, no sé, soporte, porque de repente no puedo utilizarlo, porque está en chino, está en japonés, o no sé, ustedes sabrán lo mejor. Entonces es bien importante también que dentro de la propuesta de valor veamos si también estamos teniendo una respuesta cuando nosotros trabajamos productos que no los hacemos nosotros, sino que nosotros tenemos que comprarse la otra empresa y ellos a veces tienen que darle cierta como asistencia a ustedes, ¿verdad? Como intermediarios de dar soporte. Por ahí vamos. Entonces eso tiene que ver la marca y el estatus. Si los dispositivos que ustedes utilizan, pues en cierta manera también ¿qué estatus tiene esa marca? Por poner un ejemplo, que algún día hablemos de teléfono, entre iPhone, entre Huawei, entre Alcatel, entre, o sea, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el estatus que tiene? ¿Y qué usos le dan los clientes? Por ahí andarían. Luego tenemos la parte de, vamos a ver acá, lo que es el desempeño. Es decir, ¿cómo le rinde al cliente? Dependiendo del producto o servicio que ustedes ofrezcan, ¿cuál es el desempeño? ¿Cuál es el riesgo que estoy reduciendo con mi propuesta? También si reduzco coste. En este caso, si ustedes no van con tema de reducción de coste, entonces ahí no aplica. El diseño, esto aplica para quienes ofrecen ciertos productos, sean pequeños o grandes, el diseño. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, es que fíjense que yo he visto mucho Mara Diaga y usted me confirma, que hoy hay una tendencia de soluciones y yo como estoy desconectado por ahí en esa línea, veo bastantes soluciones de POS que están ahora y están generando como, no sé, hay una revolución que dice, paga tanto, pero no sé qué tanto es el soporte, comparado a lo que es, lo que ustedes puedan ofrecer. Y tengo la pregunta, Mara Diaga, ¿ustedes son intermediarios del sistema bancario o cómo funciona? ¿Cómo están trabajando? Y usted, su pregunta es como que si trabajamos con el sector bancario, como que si tenemos algún... Ajá, le voy a explicar. Hace años, hace años, que le estoy hablando hace unos 15, 20 años, que estuve en el sector restaurantero, digamos que estaba un banco, X, y ellos decían, nosotros trabajamos con Visa, por ejemplo, y otros con Mástica, otros X, pero había una empresita que era el intermediario entre el banco, no era directamente que, por mencionar un banco agrícola, Credomatic, ellos tenían como sus proveedores, que ellos iban a instalar el POS al negocio, así por lo menos cuando yo estuve en ese rubro, así era, no sé si en esa línea ustedes son intermediarios de lo que son los bancos o cómo está funcionando, cómo lo distribuyen los POS. Fíjese que nosotros no trabajamos directamente con, digamos, entidades bancarias. Nosotros y la empresa, ellos, ¿verdad?, manejan, dependiendo del rubro, si es restaurante, nosotros manejamos nuestra propia marca. Entonces, no es como que estemos ofreciendo servicios de otra empresa, como ser un partner, ¿verdad?, que ofrecemos servicios de otra empresa, sino que nosotros trabajamos nuestro propio producto y cuando ya se hace, ¿verdad?, lo que es la venta, pues nosotros hacemos el envío. Como son diferentes estados, pues ya hacemos el envío, ¿verdad?, al lugar en sí, ¿verdad?, que se ha hecho el pedido del equipo. Sí trabajamos, ¿verdad?, con un gateway, que es como un puente, pero con el hecho de procesamiento de tarjetas, ¿verdad?, que este, ¿verdad?, ya va lo que es, ¿verdad?, trabaja con lo que es aceptar Visa Mastercard, todo este tipo de tarjetas, pero sí tenemos como un intermediario para el proceso, el procesamiento de tarjetas, pero con los POS, pues el propio que nosotros tenemos, que es Desert POS, sí es nuestra propia marca. Ok, excelente. ¿Y trabajan, me decías, restaurantes, hoteles? Supermercados, trabajamos todo tipo de tiendas, pueden ser licores, tiendas, ¿verdad?, de venta de zapatos, ropa, retail stores, todito, todo tipo de tiendas, nosotros manejamos una solución. Tal vez en unas tiendas, ¿verdad?, como supermercados, lo que hacemos es que trabajamos, ¿verdad?, con otra empresa, que ellos sí tienen un dispositivo como los que usted ve en los Super Selectos, ¿verdad?, que banda magnética, que tiene, si ya es un equipo mucho más, ¿verdad?, compacto y mucho más, ¿verdad?, con más soluciones que este supermercado necesita, entonces nosotros, ¿verdad?, sí trabajamos con una empresa que nos provee ese tipo de servicios, pero ya como dispositivos, ¿verdad?, terminales simples, pues nosotros, ¿verdad?, sí hacemos los envíos, ¿verdad?, y también los que es nuestra propia marca. Ok, excelente. Bueno, entonces ahí estamos viendo que ustedes tienen que revisar del 1 al 10, como todos los demás compañeros, en qué estamos, ¿verdad?, precios, novedad, calidad, conveniencia, todo lo demás, y les decía que reducción de riesgo, en este caso, cada quien tiene que analizar. Si estoy reduciendo un riesgo, por ejemplo, ¿cuál sería? Creo que ustedes, va mucho el tema de, que sean, digamos que haya cero margen de error en alguna transacción, aunque, aunque hace poquito me pasó un caso, no a mí directamente, pero sí me llamó la atención, que es un tema interesante, pues, porque es tema de ventas, en una estación de gasolina, no voy a decir la marca, resulta de que hoy le lleva, ellos le dicen en la isla, ¿verdad?, donde están las bombas, llegaron y sin contacto, pues obviamente, pum, toparon la tarjeta, y le dijo que, que no había sido procesado el pago, que le esperara un momento, y resulta de que, como los que, no sé cuántos segundos, me dice la persona, que antes es un compadre, me dice, hey, mire compadre, aquí ya me apareció en la aplicación, de la banca de él, usted ha realizado una compra, y es bien rápido, le cae un SMS, un correo electrónico, de acuerdo a lo que usted haya registrado, y se lo cobraron, y o sea, ya le dijo la banca, y él revisó en la banca, efectivamente, si ya tenía menos, la cantidad que había recargado, pero, la estación de servicio, le dijo que no tenían registrado, y fue un gran problema, porque nos tardamos media hora, en ese caso, me llamó la atención, porque es una reducción de riesgo, entre el cliente, pues, y el comercio, al final, al final, se generó una discordia, una discusión ahí, porque, si le aplicaron el correo, y le tocó volver a pagar la cantidad de combustible, que había, que había pagado, que ya se le habían descontado de la, y resulta de que fue bien complicado, entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? porque es parte de, a veces uno dice, yo vendo el servicio, ya el comercio, ya tiene su post, pero también eso es una venta, es decir, la venta de imagen, es propuesta de valor, que, ¿qué habrá pasado ahí? Si fue tema de, yo desconozco realmente, si fue tema del aparato, del inter, no sé cómo funciona, para que lo consideremos, pues, que la reducción de riesgo, es importante, y también eso va aplicado a la reducción de coste, en este caso, al cliente, se le aplicó una doble compra, él después, pues, tuvo que hacer el proceso con el banco, y hacer, pues, lo que es el pleito, entonces, es importante, como, digo yo, verdad, que en la parte de las ventas, también veamos, esa medición, ¿ok? con el CRM, que tenemos que ir viendo, temas de clientes insatisfechos, porque la venta, no solo es que ya vendí, sino que también, que tantos clientes insatisfechos, estamos teniendo, porque mi propuesta de valor, no he considerado, mis intermediarios, que ya lo vamos a ver en otra imagen, quiero cerrar con esto, reducción de costes, en algunos casos, por ejemplo, las soluciones que ustedes ofrecen, puede decir, sí, mire, le vamos a reducir, el costo, ¿qué? por ejemplo, yo me acuerdo, las comisiones, eran, en aquella época, creo que el 6%, cuando yo estuve, es decir, que por cada, ¿qué? dólar, menos 6%, y creo que aplicaban IVA, algo así, en el tema de POS, entonces, habría que ver, cómo está ahora, y en el tema de, ¿verdad? que ofrecen soluciones, si aplica, reducir algún tipo de coste, para el cliente, que lo vea como un beneficio, de una propuesta, de valor, el diseño, como les repito, solo aplica para aquellos productos, que sí tienen que ver, con el tema de, de un diseño, es decir, ¿dónde aplicaría? por ejemplo, los compañeros de construcción, ellos sí, ¿verdad? Tienen diferentes diseños de muros, me imagino que ustedes, no sé si manejan diferentes diseños, de POS por conveniencia, digamos, que por tipo de negocio, o por la cantidad de operaciones, desconozco yo, ustedes sabrán cómo lo aplican, o, que le desarrollen soluciones a la medida, es decir, de acuerdo al tipo de negocio, va a ser el dispositivo, o las soluciones que pueden ir, en torno, a eso, es decir, soporte técnico, etcétera, ¿ok? Y la customización, esto siempre me pregunta, me dice, ¿a qué se refiere customizar? Yo se los pongo en español, el customizar es, fíjense bien, es hacer algo, de acuerdo al gusto, del cliente, a veces, por políticas de empresa, no podemos customizar una solución, realmente como el cliente la quiere, ¿por qué? porque, como les repito, va a depender de, de, de las políticas de ustedes, de cada empresa de ustedes, si realmente se pueden hacer adaptaciones, de mi producto, o mi servicio, a lo, es decir, hacerlo a la medida, me copia, por ejemplo, alguien le puede pedir una solución, pero que realmente requiere, tal vez, mucha tecnología, requiere, tal vez, no sé, un poquito extra, y de repente, no se lo podemos dar, porque no podemos, a veces, adaptarnos, a lo que es la, la, lo que el cliente necesita, y no podemos customizar, o adaptarlo, a lo que, le voy a poner un ejemplo, también en el restaurante, a veces, habían personas que me decían, fíjese que, yo quiero 100 platos, ok, y el evento es, por ejemplo, eh, habían algunos tipos de eventos, que yo no los, no los manejaba, entonces, a veces, podemos cometer el error, que podemos dar un sí, eh, que realmente, es mejor dar un no, le voy a poner el ejemplo, a veces me pedían, a, privacidad, por ejemplo, me decían, este lugar, va a ser exclusivo, solo para nosotros, y no queremos que dé, en este lugar, apertura a más clientes, y era como un tipo de, de algún tipo de conferencia, entonces, yo, en el local que estaba, en, más que todo, en la zona de playa, yo ahí, sí, inmediatamente, yo ya, rechazaba todo tipo de eventos, que fueran, eh, conferencias, ¿saben por qué? Primero, porque estaba, hola, hola, se fue un ratito, la, la señal, ya se la escuchó, no sé qué pasó, ok, eh, por ahí, vamos a ver, quienes recién ingresan, creo que Javier, estaba levantando la mano, adelante, Buenas noches, hola Javier, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal, licenciado, y qué tal compañeros? Le damos a Javier Mundo, él se incorpora este día, ha tenido, creo, inconvenientes, pero ya me resolvieron, con respecto al inicio, de, de las clases, con respecto a la customización, sí se vuelve un poco difícil, pero no es imposible, porque en el caso de, para la empresa que trabajó, ahí se, se ven el material prefabricado, entonces, el material prefabricado se vende tal como está, solo que cuando, cuando, eso es para, ya sea, losas prefabricadas para plafón, o, este, ya sea en entrepisos, para, una sala de baile, etcétera, o bodega, pero lo que sí se puede hacer, que dentro del estándar que está, del material, hay ciertas modificaciones, que se le pueden hacer, a favor del cliente, siempre, manteniendo el estándar, conforme a la, a los, ya establecido por, por regla técnica, digamos que se le puede aumentar, cierta capacidad de hierro, pero no pasándose, lo que sería, la carga por metro cubo, por metro cuadrado de peso, eso sí se puede hacer, ya sería parte de personalizar, un poco el material, que se vende, libre, que del emprendimiento, que yo realizo, como, como servicios de instalaciones eléctricas, uno siempre mantiene, el estándar, que ya está establecido, por norma internacional, ejemplo, el toma, se pone a uno, a 30 centímetros, sobre el piso terminado, de forma horizontal, pero, si el cliente me dice, mira yo lo quiero a uno diez, el cliente está pagando, entonces, esa parte, se puede modificar, y se cumple el gusto del cliente, pero siempre manteniendo, el estándar, con respecto al tipo de cable, que el tipo de conexión, sea la ideal, manteniendo, el, un toma corriente, que sea, apto, para la carga, que va a utilizar, etcétera, etcétera, aunque se salga, de lo que sería el estándar, del que vamos a instalar, ya sería parte, de personalizar, el servicio, que hay veces, que se, que se mantiene el estándar, y otras veces, conforme el cliente, lo solicita, ok, bueno, en ese sentido, lo que, voy a cerrar, con tres cosas, en la customización, gracias Javier, por la participación, muy amable, fíjense bien, lo primero sería, de customización, que a veces nosotros, quizás, y lo voy a decir, con mucho cariño, porque yo lo sufrí mucho, voy a hablar de mí, en primer lugar, nosotros como salvadoreños, a veces, o como latinos, a veces, podemos caer, como en el efecto político, o sea, nos volvemos politiqueras, que a veces, por cerrar, a veces un trato, hacemos promesas, que las hacemos inconscientemente, y sabemos que, después, nos caemos, como en el 20, y decir, y cómo le voy a, a cumplir al cliente, porque, quise, dar una propuesta de valor, demasiado, exagerada, por eso yo hablo, bastante, sí, digamos, claro y pelado, como decimos en El Salvador, hay que tener cuidado, que a veces, la propuesta de valor, yo tengo que hacer, este análisis, primero analizar, mis precios, ok, y no dejarme presionar, por el cliente, a veces, que tengo que bajarle, porque realmente, él me lo está pidiendo, entonces, yo tengo que conocer, mis costos, tengo que saber, si soy novedoso, si estoy un poquito, desfasado, también aceptarlo, y no inventar, porque yo se los digo, de verdad, con todo cariño, yo trabajé, con varios tipos, de proveedores, entonces, a veces, habían personas, que me aumentaban, pues los vendedores, más que todo, con mayoreo, verdad, y a veces, me hacían promesas, con tiempos de entrega, me hacían promesas, etcétera, ya ustedes se imaginan, entonces, es bien importante, que nosotros, como venta, no exageremos, nuestra propuesta, de valor, porque, hoy en día, es bien difícil, cometer, un tipo de errores, de ese tipo, porque nos denuncian, públicamente, a través, de las redes sociales, ok, y lo podemos ver, decir, no, que me dijo, que hacía, que me daba la hora, en japonés, y que no sé qué, que no sé cuánto, o que tenía, tantos gigas de velocidad, o no sé qué, entonces, es bien importante, que nos hagamos, un examen de conciencia, yo, obviamente, no lo voy a exponer acá, cada uno, ahí en su salón, en su oficina, empieza a reflexionar, en cuántas hemos pecado, de ofrecer, por ejemplo, superar la expectativa, de calidad, superar la expectativa, de conveniencia, superar la reducción, de costes, etcétera, entonces, por eso arrancaba, con este ejercicio, para que veamos, pues, la siguiente lámina, solo me dicen, si en alguna, tienen todavía, un poquito de vacío, alguna se sintió confusa, o, o me dicen, Dani, cómo la adapto, a mi negocio, o sea, dígame, por ejemplo, los que están en la banca, si ofrecen créditos personales, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, que sepan, pues, sus tasas de interés, que sepan, sus tiempos de proceso, porque resulta que hoy, la gente quiere todo rápido, pues, imaginen que va a ser un crédito hipotecario, yo le tengo que decir, ok, para este tipo de crédito, dar todas las vueltas pertinentes, a ver, pues, tiempos de desembolso, etcétera, entonces, cada quien en su campo, si ya lo habían visto, esta rueda, me pueden decir, alguien, me levanta la mano, y me dice, yo ya la había visto, y la vi en este enfoque, ok, porque esta es la rueda de la propuesta de valor, que nos va a servir a nosotros, ver nuestros puntos bajos, nuestros puntos positivos, o los puntos neutrales, me explico, entonces, dígame, en este momento, ¿dónde les ha quedado? un poquito de vacío, o dudas, o no me día a explicar bien, y me dice, Lee, ¿cómo lo aplico yo con este tipo de clientes? Así, claro y pelado, y ustedes me dicen, ¿cómo hago? Si tengo cliente pequeño, cliente mediano, y cliente grande, les escucho, vamos a ver, Yesenia, la veo como con deseos de preguntar, o participar. No, pues en este caso, nosotros sí nos toca más o menos aplicarlo, porque, lo que decíamos, que a veces tratamos como que de cambiar un poco la perspectiva del cliente, entonces, ahí es donde toca el hecho de, como se dice, muchas veces pasa que tenemos como miedo de decirle al cliente un precio, porque nos saboteamos solitos el estar pensando de que nosotros tenemos la perspectiva de que puede estar caro algún producto según nuestra perspectiva, pero pues realmente a veces no. A nosotros nos suele pasar un poco por el hecho de trabajar con negocios en Estados Unidos, que la perspectiva de precio es, para nosotros puede sentirse como que un costo un poco alto, cuando allá no lo es. Entonces, ahí es donde sin querer saboteamos un poco nuestras ideas, y entramos en eso que tiende a sentirse como un poquito de miedo, el decirle al cliente, usted va a pagar dos mil dólares por el equipo. Un ejemplo, son dos mil dólares por el equipo, y tiene una mensualidad de tanto, entonces, según la perspectiva de nosotros, sentimos bastante dinero, pero como estamos en diferentes zonas, entonces, es como que, pues en realidad no es tan así para donde en realidad el producto se usa. Si toca lo que muchas veces es darle al cliente lo que usted está explicando, si no vamos a jugar, digamos, con el precio, entonces, darle a demostrar los otros, como las otras cosas buenas que pueda tener con el producto, en decirle conviene por esto, o como mencionaba, es de mejor calidad por esto, comparado con otra que pueda tener como que la competencia, o cosas así, eso sí nos toca aplicarlo muchas veces con los clientes. Ok, excelente, entonces, siente, Yesenia, perdón, si esta rueda le ayudó, abonó un poquito más a lo que ya venimos haciendo, y nos hace como un foda, es decir, me examino como empresa, como vendedor, le siente que le ha llenado un poquito ahí, a todo, me imagino. En realidad, sí, porque no la había visto antes, pero es como que muchas veces tenemos como que una idea, pero no la hemos puesto como, no sabemos cómo a veces explicarla, y sí me ha pasado, como que he tratado a veces de darle a entender a alguno de los chicos, cuando les estoy explicando algo, y a veces se me pone un poquito, como un poquito difícil el que me entienda la idea que a lo mejor yo puedo tener. So, esto ha sido como que algo como más fácil para mí el poderlo, como explicárselo a alguien más, o sí, es como que bastante beneficioso a la hora de ya verlo y entenderlo mejor. Ok, excelente, veo que Maradea está sintiendo con la cabeza, estamos en sintonía, alguien más que tenga alguna opinión, pues con gusto, acuérdense de que es muy importante a veces expresar, como les repito, si alguien tiene una duda con algún tipo de cliente, que me diga, mire, pero es que este cliente es muy escéptico, hay clientes que no nos dan crédito a veces, y es porque ya también tienen cierta como programación, ¿verdad? Ya sea por el estatus social, sea por estudios académicos, o por su experiencia, muchas veces cuando nos toca como chart también, a los que ven esa serie que es muy importante, es decir, ir a negociar con tiburones, yo tengo que ir bien preparado, o sea, conocer mis números, conocer mis fortalezas, mis debilidades, porque es bien importante con ciertos perfiles de empresas, cómo poder negociar. Entonces estamos hasta el momento, hasta el momento creo que estamos, estamos bien. ¿Seguimos? Ok. Vaya, les agradezco, solo son, hoy solo son cuatro láminas, porque el tiempo es bien corto, y quiero pues aterrizar las ideas puntualmente. Ahora bien, fíjense que acá esto es de Simon Sinek, él es un antropólogo inglés, muy famoso en TikTok, en YouTube, él creó este primer esbozo, de lo que era el why, how, what, es decir, el por qué, el cómo, y qué. Creo que en alguna capacitación lo han trabajado, ¿verdad? por qué razón hacen lo que hacen, cuál es la visión, cómo lo hacen, y qué productos o servicios hacen tangible, y el por qué. Les voy a contar algo, fíjense que antes nosotros teníamos como la postura, de que de primera instancia, nosotros veníamos con todos los argumentos, para poder convencer al cliente, es decir, ¿qué tal? ¿Cómo está Don Juan? Mucho gusto, soy Dani, ¿verdad? Me comentaban que tiene interés en esto, y empezaba el discurso, tenemos tantos años en el mercado, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, ahora, esto ha cambiado, siempre se mantiene el why, el how, y el what, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, porque ahí les voy a dar un ejercicio para que cerremos la noche, le vamos a agregar el who, esto es como cuando estudiamos inglés, ¿verdad? La double equation, en la cual es el what, ¿verdad? El who, etc. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense bien, en primer lugar, tenemos que reconocer que ese quien, que está al otro lado de la línea, al otro lado de un ordenador, sea como sea que voy a hacer la venta, yo tengo que ponerme a pensar, fíjense bien, cómo voy a romper el hielo. Yo me recuerdo que estuve en un proyecto con una escuela de idiomas, y también ofrecían servicios de educación para Insafor, y resulta de que hoy cuesta un poco el proceso un poco más complicado de venta. Entonces, les decía yo al equipo de venta, les digo, miren, primero, el buyer persona nos ayuda, ¿qué estará pensando? Entonces, tenemos que hacer un análisis más o menos en perspectiva de a quién le voy a llamar, ¿ok? Es decir, si es un gerente, si es un mando medio, si es un mando alto, entonces yo tengo que decir, ¿qué le puede preocupar? Entonces, hay que romper el hielo, ¿y qué lo podemos hacer? Si yo, por ejemplo, tengo esa persona que voy a prospectar, yo tengo que decir, ¿quién es él? Pero ya no decir a mí que me preocupa, o sea, ¿yo qué le voy a vender? Sino que al contrario, ¿qué necesita el cliente? Entonces, yo les decía a los, por ejemplo, cuando revisamos el plan de llamada, ellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a Flana Natal, fíjense que nosotros le estamos ofreciendo un curso, que no sé qué, le decía todos los niveles del curso, que no sé qué, entonces cambiamos el esquema, yo le decía, en primer lugar, presénteselo más rápido, le dice, ¿qué tal? Tiene un minuto para escuchar. ¿Se pasaba el primer filtro? Sí. Ok. ¿Tiene contemplado estudiar inglés este año? No. Ok. Si lo considera, pues yo le puedo mandar un WhatsApp, un correo electrónico, entonces empezar a filtrarlo más rápido, porque a veces se puede decir que yo no sé qué está pensando esa persona, porque alguien me lo recomendó, o me dieron la base de datos, me dieron, mire, aquí está la lista de personas que le voy a llamar, y llámenle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Puntualmente, ¿qué tal, cómo está, don José? Si digamos que no lo conozco, pues empezar a interactuar y decirle, todo bien, tiene tiempo de atender a una llamada. Y si es por llamada, pues obviamente hacerlo así, ¿verdad? Empezar a romper el hielo, obviamente no le voy a decir, mire, ¿qué le preocupa? No, al contrario, decirle, está buscando una solución para esto, o etcétera. Entonces, partimos del who, es decir, ¿por qué yo lo voy a llamar? Porque yo espero que ese quien yo pueda conectar en primer lugar, si tiene el tiempo, si está considerando en ese momento invertir en lo que yo le voy a ofrecer, ¿ok? Y lo perfilamos, pues, desde el otro lado. Es decir, no que yo ya sé que, por ejemplo, Maradiaga sabe muy bien todo el tejido y manejo. O sea, él ya sabe que, imagínense que va a una visita de un nuevo local, obviamente, él es lo primero que tiene que hacer, no enfocarse directamente ya a lo que él hace, sino que, por ejemplo, si yo llegara a un local, ¿verdad? Decirle, ok, veo que está muy bonito su local, en este día, pues, queríamos visitarle, y empezar a platicar desde la perspectiva de poder aperturar un diálogo que sea ameno, ¿ok? Y luego, cuando yo ya reconozco el quién, es decir, por qué esta persona pudiera considerar la solución o el producto que yo le voy a ofrecer, y luego, pues, si conectamos ahí, no me vaya, yo no me voy a ir a decirle ya, mire, nosotros somos expertos en instalaciones, nosotros tenemos 20 años de existir en el mercado. No, tranquilo, o sea, primero, si realmente esa persona está considerando tener ventas con servicio de post, o por el momento usted estará trabajando con servicio cash. Si lo piensa, soy Carlos Maradiaga, si es así, ¿verdad? El proceso que hace Carlos, yo estoy a la orden, es decir, no le voy a decir de una vez el cómo le van a solventar el problema, porque no sé si realmente lo necesita, porque incluso, yo acá tengo empresas cerca, que tienen ya 21 años de existir, y en la mayoría de sucursales, solo pagan efectivo, y uno puede decir, pero si estamos en el siglo XXI, pero es una política de la empresa, y ahí si no nos podemos meter, entonces, ojo con eso, pues, porque a veces nos, nos hacemos como los bigotes, cuando nosotros prospectamos, decir, ah, que voy a vender tantos post aquí, que no sé qué, que no sé cuál, pero ni siquiera he roto ese, ese hielo, ¿verdad? Así que me copian, decimos, el Q, yo tengo que analizar bien la persona, que voy a atender, y saber si el qué, digamos, el qué esa persona solicitaría mi servicio, ahí ya nosotros podemos conectar, en decir, cómo lo podemos hacer, y el qué, le vamos a solucionar, y acá, les voy a comentar, que para poder hacer una buena, un buen buyer persona, en el centro, si ustedes se fijan, está mi empresa, al lado derecho, tengo mis proveedores, a la izquierda, tengo mi competencia, que tengo arriba los clientes, y abajo tengo mis distribuidores, y es en el caso que son, y tienen ustedes intermediarios, qué nos vamos a preguntar nosotros acá, simplemente, aplicar, la rueda que mencionábamos arriba, y más o menos esbozar, cómo andan ellos, es decir, acá, cuando ya analizo mi competencia, pues yo empiezo a poner, los puntos positivos de ellos, los negativos, para ver en la propuesta de dolor, y ser totalmente honesto, es decir, ellos si son, en precio, pues son líderes, pero nosotros somos, en esto, ¿verdad? Ellos son, más en esto, analizo mi competencia, tengo respuesta, lo que yo les decía el día de ayer, que hay que hacer, un tipo de, de espionaje, hasta cierto punto, necesario, para ver también distribuidores, y realmente, cuando trabajamos con distribuidores, ellos me están fallando, con tiempos de entrega, es decir, yo soy muy bueno, en el proceso de la venta, pero mis distribuidores, están teniendo maltrato, ya ha pasado, cuando yo he trabajado, con algún tipo de empresa, que me dicen, no, pero es que ellos son bien dulces, o sea, los que me vendieron el producto, o el servicio, son súper chéveres, pero los que me vienen a instalar, son mal educados, o de repente, me golpearon el equipo, etcétera, entonces habría que ver, si mis distribuidores, o mis proveedores también, en cierta manera, cómo estamos nosotros, la propuesta de valor, que ellos tienen para nosotros, y podamos hacer, el match, podamos hacer el click, en ese sentido, entonces, les voy a contar, que según el manual, que tenemos, en digital, vamos a, a mostrarlo, en este momento, solo me confirma, el compañero Maradiaga, que se me está poniendo, un poco lento acá, solo me dice, si aparece, sí, sí, ok, ok, les comento, el buyer persona, hay tres perfiles, hay un decisor, un prescriptor, y un influenciador, y cómo lo podemos ver nosotros, eso reflejado, en nuestro día a día, muchas veces, si bien es cierto, alguien nos hace el pedido, pero no es él, el que toma la decisión, es decir, a veces, nuestro buyer persona, el decisor, muchas veces, puede ser que el gerente general, y tal vez, el gerente operativo, de repente, él solo es como prescriptor, es decir, él, él, sugiere la solución, o el producto, al área que toma las decisiones, pero no es él, y a veces también, hay un perfil, que se llama influenciador, es decir, aquel que, como es testigo, y puede decir, no mire jefe, que dice que Maradiá, nos atiende, o mire, ahí ve, por ejemplo, hay quienes nos recomiendan, muchas veces viene de boca a boca, y dice, no, fíjese que, Procaps, ellos son líderes en esto, hay ciertos influenciadores, si bien es cierto, nos ayuda, porque son influenciadores, porque son varias personas, que ya nos compran, pero, hay alguien que va a tomar la decisión, entonces, cómo alineamos nosotros, esos tres tipos de perfiles, el decisor, el prescriptor, y el influenciador, por ejemplo, no sé si les ha pasado, Yesenia, yo lo he visto mucho, en el tema de farmacia, el prescriptor, en este caso, es el médico, pero muchas veces, el decisor, cuando ella llega con la receta, vienen a la farmacia, y le dicen, no, pero es que, le ha dejado, carísima, la, el tratamiento, y nosotros le ofrecemos, esto, no sé si se ve, sí o no, el buyer persona, digamos, el prescriptor, tiene la autoridad profesional, para decir, yo le estoy dejando esto, porque, se va a curar, un poco, no sé, va a ser el proceso más rápido, pero de repente, pues el decisor, a veces por cuestiones económicas, o de repente, por el presupuesto que tiene, no le alcanza para todas, entonces le toca llevar genérico, etcétera, ya ustedes sabrán, lo mejor en el rubro de ustedes, puede hacer en el caso de Maradiaga, que diga, no, mire, aquí me están ofreciendo esta solución de post, pero no ven, más allá también, es decir, si él ve al cliente, verdad, que sí necesita el post, pero le dice que, tal negocio, se lo está ofreciendo ese servicio, sin saber, pues de que, porque alguien está influenciando, ok, y solo le está diciendo, no, es que eso es lo que está de moda, o eso es lo que está pegando ahorita, que no sé qué, y a veces, desconocemos el, que si tal vez no hay soporte técnico, o si tal vez la garantía es, me explico, entonces, podemos hacer el Bayer Persona, en base a estos tres perfiles, yo les voy a mostrar acá, me voy a adelantar rápido, porque si me interesa, que esta matriz, ustedes la puedan hacer, ya sea, pues, ocupando esta, la imprimen, y la hacen al lapicero, o en la tablet, o como sea, en digital, la pueden manchar, que vamos a hacer acá, cuando usted vaya a hacer, el perfil del Bayer Persona, hagamos esta, esta matriz, tenemos el cuadrado, dos rectángulos, y este círculo, como que es el amor y papra, resulta de que ahí, nosotros primero ubicamos, cuál es la verdadera necesidad, y el deseo, y cuáles son las inquietudes, del cliente, cuando nosotros podemos perfilarlas, ya podemos ofrecer, los beneficios, me copian ahí, ¿por qué? porque a veces nosotros, le ofrecemos los beneficios, sin saber cuál es la necesidad, de la persona, ¿ok? entonces, analicemos, qué necesidades, cuáles son sus deseos, las inquietudes, para yo alinear los beneficios, para no perder tiempo, para no ofrecerle lo que yo quiero, sino lo que él quiere, como decían, al final, el que, el que paga la música, es el que pide las canciones, ¿me copian? entonces, podemos hacer este cuadrado, y empezamos con el círculo, pero, ¿cómo voy a descubrir las necesidades? lo voy a hacer, con un ejercicio bien rápido, que ya casi estamos, por cerrar la noche, voy a poner un ejemplo, chicas, voy a empezar con las chicas, dicen que las damas primero, levánteme la mano, las chicas, que les gusta Camilo Cés, vamos a ver, la música de Camilo Cés, vamos a hacer un sondeo de mercado, para descubrir necesidades, ok, pongan la manita en digital, ahí, pónganle la manita, tránsito, aplausos, Ibis, ok, y si a alguien le gusta, Camilo Cés, por más que quieras callar, no podrás evitar, que tu corazón, hable por ti, y me, ah, excelente, bueno, ya vimos que tenemos la necesidad, si yo les ofrezco un, un, un concierto, pues ya veo que tengo acá, eh, cinco, eh, participantes, chicas, que les gusta Camilo Cés, ok, ahora veamos, eh, muchas gracias, ahora veamos con los chicos, a quien le gusta, eh, vamos a ver, voy a ir por, temas así, a simple inspección, eh, de los antiguos, o contemporáneos, Ricardo Arjona, ¿no? los caballeros, ahorita vamos con los caballeros, vamos a hacer un sondeo entre chicas y chicos, ok, Giovanni le gusta Ricardo Arjona, veo que los demás no, eh, entonces, si ustedes se fijaron, yo tengo que preguntar, para ver, pues, en primer lugar, artistas para chicas, artistas para chicos, porque yo les apuesto que si les digo, Camilo Cesto, veamos la comparación, Camilo Cesto, para caballeros, levánteme la mano, vamos a ver, Permillo, luego que se está riendo, pero no, no me pone la mano, como hay algunas canciones que son más para chicas, y otras canciones más para chicos, por ejemplo, van a decir los chicos, decir, te quiero decir amor, no significa nada, ah, ahí ya, ya se pone mero, eh, de, en power man, ahí, verdad, los chicos, ok, excelente, se van, se van dando cuenta, entonces, vamos interactuando, yo por, más o menos, por intuición, por simple inspección, digo, más o menos, pues, quienes andan en esta generación, y ya vamos viendo los gustos, vamos viendo balada, ahora, si yo digo, chicas y chicos, ¿quién le gusta? Cristian Nodal, levánteme la mano, Cristian Nodal, ya vi risita, quizás hasta el concierto fueron, vamos a ver, levánteme la mano, Jesene, yo, ok, bueno, excelente, imagínate, Fátima, excelente, un corazón, no sabían que soy cantante, o ya les había dicho, miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar así, ah, ya se está poniendo la clase bien alegre, nos vamos hasta las 10 de la noche, pero no me pagarían extra la hora y eso, ok, un aplauso para ustedes, por favor, se dan cuenta que ya va saliendo corazones, aplausos, veo caritas alegres, aquí pasáramos toda la noche preguntando los diferentes gustos de artistas, se van dando cuenta que voy viendo un poquito las necesidades, los deseos, los gustos, doble aplauso de parte de Delia, muchas gracias, Tania también, gracias Giovanni, Ibis, hola, mucho gusto, a la orden, ¿qué tal? hola Ibis, va, excelente, a la orden, bueno, entonces, aplicando la matriz, yo cuando hago la parte artística, ya me he fijado que a veces yo llevo un menú, es decir, yo empiezo a cantar 3, 4 canciones, de repente empiezan a llegar, más que todo en fechas especiales, día de la madre, día de los enamorados, día del padre, y ya me empiezan a llegar los papelitos, a veces en servilletas, o ya casi no se usan muchas servilletas, porque usan a veces servilletas de tela, pero me envían papelitos, y ya empieza la gente a pedir, entonces tengo que alinear, ese círculo, tal vez yo llevaba, de acuerdo a lo que yo considero, más que todo cuando es negocio nuevo, o, no son los mismos clientes, entonces me toca alinear, las necesidades, que es lo que desea la gente, si quieren bandas, si quieren romántica, un poquito de rock, nos falta quien pide buenas épocas, entonces, ¿qué les inquieta? ¿cuáles son sus deseos? ¿sus necesidades? y ahí pues ya les doy el beneficio, ofreciendo a los artistas variados, y luego yo, aquí en este caso sería, ustedes si trabajan B2B, a la empresa, ¿verdad? ¿qué necesidades tiene? ¿deseo? los productos que pueden satisfacerla, y ahí perfilamos el cliente ideal, pero ojo también, ¿cuáles serían los sustitutos? Acabo de mencionarlo, en el caso de las farmacéuticas, hay muchos productos sustitutos, es decir, productos genéricos, ciertos laboratorios, que ofrecen algún tipo de medicamento, entonces, nosotros también tenemos que tener, como contemplado, ¿cuáles serían los sustitutos, que les puede ofrecer la competencia, y cómo yo puedo argumentar, para que pueda considerar, mi solución, o sea, tengo que saber, cómo estamos, por eso les mostraba yo, en la lámina anterior, para poder hacer este ejercicio, hacer esto, usted diga, cómo está pues, mi consistencia, pero, con esto quería, ver yo, que esto se llama, el entorno específico, o sea, conocer los clientes, mi empresa también conocerla, muy bien, es decir, cuál es mi cartera, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis proveedores, cuando yo trabajo, pues con, por ejemplo, ustedes me imagino, que tienen alianzas, según vi en la página, de ProCaps, tienen algunos aliados, no sé si era, de los laboratorios salvadoreños, creo que también tienen, algunos aliados, Yesenia, González, sí, ¿verdad? Ok, entonces también saber, que esos proveedores, que a veces se juntan, para ver, qué tengo como ProCaps, qué tengo con este proveedor, porque me decía, creo que, el compañero, vamos a ver, Fermín, hablaba de, Chemical, algo así, algo así, Chemical, Laboratorios, y me dijo otro laboratorio, más ProCaps, entonces, Biochemical, Biochemical, ok, entonces ver también, cuáles son las fortalezas, porque a veces, cuando nos juntamos, con socios estratégicos, les digo, porque a mí me pasó, en el área de sonido, yo antes, habíamos hecho, un emprendimiento, y alguien ponía sonido, yo ponía mi guitarra, mi micrófono, etcétera, pero de repente, falló mi socio ahí, ¿verdad? con algunas cuestiones, y pues tuvimos que platicarlo, decir, no, fíjate que esto, tenemos que tener cierto comportamiento, tenemos que tener este perfil, ante los clientes, a la hora de los eventos, por ponerle casos, así que no los voy a mencionar acá, pero que sí me afectaba, a la hora de poder, pues, atender al cliente, entonces me afectaba a mí, entonces vean ustedes, en base a esto, los proveedores, si está llenando, las expectativas, de la rueda, de la propuesta de valor, y en cuáles, pues, está fallando, tomar a consideración, para poder yo, ofrecer, una solución, según, la matriz, de beneficios, características, y cuáles son las experiencias, pues, que se pudiera llevar, este cliente, nos vamos a quedar, por acá, no sin antes revisar, el chat, para quienes se reportaron, ya un poquito, pasadito, las ocho, ocho cuarenta, vamos a ver, por ejemplo, ahí, me reportaron, cuando se quedó congelado, las disculpas, no sé qué pasó, si fue por un, a veces ha pasado, que cuando hay unos relámpagos, fuertes, se reinicia, el módem, así que, gracias, ok, gracias, a quienes se reportaron acá, solo preguntar, chicas, chicos, ya están, pues, en la plataforma, no han tenido ningún problema, ya están revisando la plataforma, o, o van a dedicar, porque fíjense que cada jueves, es lo ideal, que ya tengan un avance, en la plataforma, incluso, pues, por ahí, los compañeros de Inglés Corporativo, les pueden, eh, hacer la sugerencia, vía mensaje directo, o en el chat, les van a estar diciendo, eh, a quienes, pues, se vayan actualizando, con los laboratorios, alguna pregunta, en este momento, eh, dejo acá, para poder solventarla, alguna aclaración. Yo tengo una pregunta, con respecto a los laboratorios, yo estoy, entré a la plataforma, y me salía, ya lo podemos realizar, o, sí, 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 es que como esa es, puede ser asíncrono, ustedes pueden ingresar, cuando tengan tiempo, avanzan, lo que sí les digo, que lean el manual, el arte de las ventas, desde el, sí, correcto, capítulo 1, 1, 1, 1, 2, ahorita vamos en el 1, 3, para que puedan responder, lo que ahí les pregunta, si tienen, como les repito, alguna consulta, yo todavía me quedo subiendo el video, les cumplí la promesa del libro, no es la versión que yo tengo en físico, porque esta es la versión, que está en físico, es amarillo, es la, prácticamente, otra edición, pero está muy bonito el libro, que se llama, El poder de los hábitos, espero que lo puedan leer, por lo menos, en lo que resta del mes de julio, y les va a servir muchísimo, para aprender a conocer, los hábitos de las personas, ok, tanto a nivel individual, a nivel, de empresa, también descubrir los hábitos de las empresas, porque todas las empresas, tienen su cultura empresarial, y también, lo que es la, la cultura de las sociedades, que influye mucho, muchas veces, a la hora de relacionarnos, en las colonias, en los barrios, en la ciudad, etcétera, zona urbana, zona rural, hay diferentes hábitos, que podemos descubrirlos, así que, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos, y les agradezco su atención. Muchas gracias, feliz noche. Ok, gracias, buenas noches. Que descanse, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, que descanse. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. a la orden, feliz noche.